En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, aseguró que cada vez son más los elementos que podrían confirmar que el motociclista estadounidense desaparecido el 25 de enero, Harry Debert, nunca pasó por la entidad. Sí, la denuncia se presentó aquí en Michoacán, sin embargo, su última instancia fue en el Estado de México y se tenía la pretensión de trasladarse a Cihuatanejo. Entonces nosotros tenemos como primera ruta que hubiera bajado a Valle de Bravo y de ahí haber subido Arcelia y de Arcelia bajar a Ixtapa. El funcionario estatal dijo que trabajan coordinadas autoridades de Jalisco, Guerrero y Estado de México para dar con el paradero de este hombre de 32 años. ¿Estamos coordinados con los demás estadounidenses? Sí, claro. Tenemos comunicación y están trabajando los compañeros. Se están haciendo recorridos y vamos a esperar los resultados que nos informen de las investigaciones que están realizando. Entrevistado en el marco del primer informe de actividades del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, Martín Godoy habló también de los avances que en materia de seguridad se han tenido desde que tomó las riendas de la Procuraduría. Destacó la detención de 18 personas por los delitos de extorsión y homicidio principalmente. Bueno, tenemos algunos ocho grupos delincuenciales detenidos por temas de delitos de extorsión, secuestro, la detención de grupos con armas de fuego, el hallazgo de cuerpos como consecuencia de la investigación de algunas conductas pasadas, el aseguramiento de, tenemos, son como 18 órdenes de aprehensión cumplidas por delitos de homicidio y en general, en todos los rubros han estado trabajando. El funcionario estatal recalcó su compromiso lograr un Michoacán más seguro. Con información de Sandra Sáenz Informa, Guasar TV.